El día de ayer fue el Día Internacional de la Danza. Hoy estamos aquí en este edificio que es el edificio que se estaba construyendo precisamente para la danza, a un costado del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. La preocupación que hoy venimos a ver con el diputado Orlando Blanco es que es una hora más paralizada. Aquí no hay gente trabajando, abandonada, que no se está desarrollando, que no se está trabajando. Cuando nosotros en este país deberíamos impulsar y facilitar a la juventud, la danza, la cultura, el arte, la poesía, el teatro, etc. Y en ese marco tenemos una obra de más de 70 millones de quetzales que ya vimos está completamente paralizada hablando. El ministro de Alejandro Villamate, el ministro de Cultura Felipe Aguilar, aprovechándose de una necesidad, la necesidad de contar con una infraestructura para la danza guatemalteca. Aquí estamos hablando de los diferentes ballets y los diferentes grupos que trabajan en el tema de la danza. Aprovechó y dio una oportunidad de negocio y se inventó que había que hacer un edificio aquí en las instalaciones del Gran Teatro Nacional. Esto causó polémica entre diferentes arquitectos por el diseño, ¿verdad? Ahora nosotros no nos vamos a meter a cuestionar en ese tema. Se le pidió al arquitecto de él, a un reconocido arquitecto nacional, ¿verdad? Que hiciera el diseño, hace el diseño y deciden. Pero empiezan a ejecutarlo en el 2024 sin tener los recursos correspondientes. Viene el pica del ministro y empieza a quitar dinero a diferentes direcciones del Ministerio de Cultura y Deportes. ¿Qué es lo que sucede? Se licita por 65, luego hay una ampliación que ya lo lleva a 72 millones de quetzales. ¿Qué es un muro del movimiento de tierra? Estaba planificado para entregarse en un año. Es decir, ahorita debería estarse inaugurando. Ayer se hubiera podido inaugurar bien este edificio, sin embargo, llega seis meses de estar tirado. Y óigale bien, nos decía el ingeniero encargado de la obra de que al momento de reiniciar los trabajos, necesitarían aproximadamente un año más para terminar un edificio que estaba, ¿verdad? Destinado a que se hiciera en un... ¿Cuánta obra hay tirada del Estado en lo que has visto en comunicaciones? Hemos visto obras tiradas en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Comunicaciones, sobre todo, ¿verdad? Queda encargado de la infraestructura donde se hicieron muchos negocios. Hoy vemos en el Ministerio de Cultura y Deporte. Pero así hay en todo el país, ¿verdad? En el Ministerio de Salud faltan remozamientos. Es porque se piensa que la obra física se le puede sacar un rédito. Se piden coimas entre el 25 y el 30 por ciento por cada costo de la obra. Es decir, el ministro se embolsó. El ministro hizo negocio con el instituto, el edificio de la danza. Hizo negocios con los famosos parques bicentenarios. Y, Orlando, hay que darle seguimiento también porque la gente nos dice seguimiento y nosotros le damos seguimiento a todo esto. ¿A quién tenemos hoy para darle seguimiento a esta obra? Síguenos en nuestras redes sociales porque en 15 minutos más o menos vamos a tener a la ministra de Cultura para cuestionarles sobre este y otros temas de corrupción que se dieron en la administración de Alejandro Yamatei en el Ministerio de Cultura y Deportes. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.